Yo no entiendo esta mierda, tu maldita madre, coño Yo tengo que hacer tareas para mañana, aray Es la decisión más difícil de tripe integral que yo vi, tu coño Que maldita bola O sea, no, mi tarea es para el martes Me gusta el martes, me gusta el martes ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No, obviamente ¿No te gusta el martes? ¿Qué es lo que te gusta? Soy yo, soy yo Señor, estamos en el aire Let's go Sí, sí, estamos en el aire ¿Qué es lo que te gusta? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Estás asustado, no? ¿Estás contento de que tenemos dos horas más de este maldito mapa Denle al fucking mapa Hombre, ya no lo tomo a nadie ¿Tú viste el maldito trailer, loco? ¿De qué? De fucking el nuevo Fortnite Yo no sé si yo estaba viendo Fortnite o un trailer de Code animado ¿Tú estás odiándome? ¿Hay un nuevo trailer? Sí Eso a mí le parecía Code ¿Por qué tú no lo mandaste, nager? O sea, que ya 100% definitivo No nos vamos... O sea, OG map se va ahí definitivamente Sí, se va, todo es nuevo Todo es definitivo Todo es definitivo Loco, yo tenía un pequeño hope Tú sabes, de que ellos están trolleando y que se quede Yo tenía un hope, loco Perdóname, que si hay trailers ya Yo no creo Tal vez ellos hagan lo que vi dijo Pero yo no sé que eso es lo que pasa Tal vez yo lo dejo en the side mode Exacto, lo dejo en the side mode Pero yo no creo, la verdad Yo no puedo suicidar, no No estoy totalmente Ellos van a querer all eyes en su nuevo map Y su nueva mierda, loco Ellos me quitaron lo que yo más amaba Loco, pero... O sea, yo vi... Una vaina que me pareció completamente una ida de olla, loco O sea, en el trailer Yo vi a un fucking tigre en Mountain, loco Coñazo, dame un maldito arma No, la verdad, suelta la mierda Hay alguien aquí, corre, no? No, es que yo no tengo arma, loco Ya, ya tengo una Juan, ¿tú quieres atacar? No Yo estoy bien, gracias ¿Tú quieres atacar? ¿Tú quieres atacar? O sea Esa es una mierda en la Mountain, bro Bueno, básicamente Ustedes ven que... Que... Como que en la mecánica nueva se puede... No Como que si tú pones un wow Tú te puedes ir por arriba, ¿verdad? Ajá En el trailer salió un tigre calándolo así ¿Cómo que calándolo, Juan? Calando la pared Tengo gente conmigo, tengo gente conmigo Tengo gente conmigo Aquí otro tigre Aquí otro tigre Es que este tigre deja que me maten así como funciona Ah, loco, es lo maldito Esperen, tu tigre es una creta, loco Para que si Juan me deja morir Pero, ¿qué quieres que yo haga, loco? Yo estaba llegando, pero... Como que no estamos al lado, así Hombre, adoro Sí, pero yo no tenía shot en él No tenía que poner más un ángulo Es que es el Muforn ahí de una vez Es el Muforn ahí Papá, bro, yo lo que estoy... No tiene que ponerlo No, pero es que Juan me esta hablando como que yo soy el, como que yo soy una mierda Pero lo ha preguntado otra vez ella Que yo estaba en disbelief Franco le permiten tocar un control de break Digo, adquirí en coño Juan dame, dame líder que tu eres un mierda Juan dame líder Loco como estabas en deck Esperate que Juan recetas en el suorde Loco, el parodito esta en el, el parodito esta en Fortnite No, ese fue, ese fue por Macori Pero el esta online, wtf Si llego que el esta online No, seguramente se le acabo perdiendo Loco, eh Yo estaba jugando con el ahorita en Jin Pero tu sabes, te pido una vez porque perdimos Juan dame admin, Loco, Juan dame admin Juan dame admin Por que? Pa, 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 pones rank, Loco Ya te he ganado Gracias, Loco Señores, eh Loco Eduardo, lo intenta una zica, Loco Yo fui en vano, literalmente Literalmente, yo fui en vano Osea, pa, 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 que me pongan presente, Loco ¿Quién pone ese la skin todito? Como ya? Por que no tenemos rank? No, para jala Pero no estamos, estamos en rank Pero a mi me sale, como que no ninguno, como que todos estamos en rank Ay, coño, mame Loco Eh, tal vez está buggeando Debe decir Porque dice party rank elite, entonces yo creo que es cierto No ponemos a omegarox todito No, yo di la idea y a mi me llamaron loco Te tildaron de revolucionario, de rebelde Me tildaron de repugnante, Loco Me tildaron de repugnante, Loco Juan Renuncia está en chopo, Loco ¿Sacaron a Hamilton? Ajá Loco, sacaron el Greedy, Loco Sacaron Eleven Que chopo es eso, sacar Greedy Demogorgon, Loco Eh, está, está Millie Bobby Brown, eh Si Loco, pero Millie Bobby Brown no se parecen nada a ella, literal Ay, osea, yo lo veo Ahora mismo no, a cuando estaban en el momento de la serie, si Loco, pero no se parecen nada, yo digo Al personaje, cuando está Cuando está la otra muchachita, si Y que cuando está con el Cuando está calva Cuando está calva Cuando está calva se parece, pero cuando está ella Exacto, exacto, es lo que yo digo, lo que yo digo Cuando está calva Cuando ella está calva, Loco, ya se parece Loco, pero es más surpas Si Loco, eh, te dieron la nota del último trabajo de Presidente Grado Loco, perdí puntos, man En el que se valía Cuatro, 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 diez En el que valía diez En el que valía diez o diecisiete Ah, no, veinte, había uno que se valía veinte, ¿no? Había uno que valía veinte Te voy a decir, espera, te voy a decir Yo perdí puntos en el tercer trabajo, la actividad número tres Porque la cuatro se entregó ayer, pues, tú sabes Ajá, lo que yo hice ese maldito trabajo entero Porque los malditos simios de mi grupo, loco Parece que no quitan puntos por el todo Entonces dije, lo voy a ser entero y yo Loco, literal, eso es maquillaje Tú sabes, el último trabajo, exacto, valía quince Sacamos de que trece de quince, perdido, pues En el tercero, en la que vi de otra Loco, sí, pero eso es maquillaje pila Yo, el, el, en el último trabajo, yo hice Ah, lo que yo hice La mitad entera del trabajo entero Loco, sí, yo pensaba que yo estando en Intec No me anda Yo pensaba que en Intec era que estaba en los trans Y me iban a hacer, ahí, que cuando Estaba en trabajo en el grupo, me iban a acarrear Pero mierda, soy yo el que tengo que acarrear a tu maldito vago del diablo Es un 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 maldito vago del diablo Loco, yo no sé por qué, mi mano está temblando Si, juego medio mal No, loco, he jurado, loco Mira, yo lo voy a grabar ahí, está Este tigre, este en hambre Este tigre mismo está en un estado de shock ahora mismo Vamos ¿Quieren ir para Casamoya? Nos han olvidado Cayó un tigre en la gacha de bacabol Vamos, vamos Pero cayó un tigre que ya cayó así Está bien, está bien Está bien Hay un tigre en Casamoya, Brennan, cuidado Mierda, mierda, no relajen Si me matan ahora mismo No me matan en un scope, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Él está ahí, guachado! ¡Él está ahí! ¡Él está ahí! ¡Él está ahí! Están tirando vaina para acá ¡Ay, Dios mío, tiraron un Stormflip! Yo tengo Rift to Bow, ¿se quieren quitarlo? Vamos a quitarlo Sí, sí, sí Lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo tiré, lo tiré en la casa de perro Pero por qué, pero por qué Loco Mira, 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 mira Y se le da arriba Yo voy para el botón Yo voy para el botón Eduardo, heavy sniper aquí en el botón Eduardo, heavy sniper aquí en el botón Pero el peso veníamos caminando pa' acá, loco O sea, dime Eduardo, heavy sniper Voy, voy, voy En mí ¿Tú no crees que? ¿Qué? ¿Qué peso veníamos caminando? Dame la bala Loco Coge eso, déjame coger esto Loco, un tiro me está dando aquí Tengo, héroe Tengo héroe Cuánto tir está encelerado, héroe, diablo Te deje la bala ahí La caga, sí, yo la cogí, chifu Loco, pero Y es verdad, que eso tal vez es así que por comer Que me estás tomblando ¿Tú crees que en esas pocas que yo no hayas comido? Que me estás tomblando la mano Hubiesemos venido pa' ¡Ay, qué pelas hamburguesas! No me voy ni otra vez, no me voy ni otra vez. Pero que yo no he comido hoy. No pasa nada, ¿ves? Loco, yo he comido una vez. Y hoy yo no he comido. Yo lo que estoy es un maldito. Loco, es que hoy yo voy pa' Bocado. Tú vas pa' Bocado hoy. Loco, ¿qué es lo que tú damos? ¿Cómo es pa' Bocado? Loco, tú todos los días estás mojón, chicos. Loco, pero Bocado no es que... Chupo. Yo no te he bocado, bro. Chupo. Tú estás asimilando a Francisco a Chupo. Tú cago el pilo es duro, loco. Lo que tú dices. Loco, yo voy pa' Eladio. ¿Qué? Ah, que Eladio tiene dos guaynes. Tres guaynes. Tres guaynes. Tres guaynes. Tengo rip. ¿Tú lo quieres llevar ahora, eh? Gente aquí. Yo tengo guaynes. Tengo un mini, pal. ¿Dónde están los tics, Edvaldo? Watch out, que hay uno con sniper. ¿A ver dónde está el pedazo? Lucha, ya, pues, vio. Mierda, ese guay. Pero Bren... Bren está muerto, señores. Le quité 70 a los dos, decílo. Yo creo que tú no te creerías. ¿Cómo fue? ¿Pero qué? No, él tiene aimbot, Edvaldo. Algo así, de eso. Sí, literal. Él me deleteó, loco. Él me deleteó a mí también. Él me quité 170 de vida, señores. Qué mal. Pero espérate, que me están... Hay otro, squad. ¿Él qué? Está pronto, man. Ah, no, espérate, que él... Él tiene mi locación. Está, tú tiene un revés. Señores, cogemos a Brené y nos vamos. Cogemos a Brené y nos vamos. Dios, qué loco. Yo me fui, yo me fui, yo me fui. Yo me fui con Brené, señores. Me fui con la teleta de Brené. Yo estoy muerto. 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 Open, el Lens está ganando 2-1. ¿Es Valcha jugó la hora o mañana? Mañana. Hoy juega el Madrid en 15 minutos. ¿Mañana juega el Valcha? Sí, a las 9, contra el atleta. Sí, sí, sí. Como usted está cagado en todo mi palco, pero el Valcha jugaba la hora y... Partido importante en el que nos vamos a cingar esos tigres. No, bueno. No sabía que yo llegué. Ah, que yo le uní a un tigre con Sniper, pero yo creo que el tigre se quitó. Bueno, con verdad, eh... Vamos a luchar aquí. Yo pego una locura en la puntería de ese tigre. Bueno, ya se murió. Sí, sí, él me deletió, loco. Loco, una locura, men. Él me dio todos los tiros que él tiró, yo creo. Pero no solo eso, en cabeza, loco. Él tiene que tener la mejor configuración o una mejor tigre gaming. Un tigre gaming. Ya tengo. Yo tengo minis para uno. Y aquí hay med kit, ¿qué? Perdón. Me meto unos minis, loco. El culón. Aquí hay minis, yo tengo minis al mí, eh. Loco, qué bueno que capamos. Y como Eduardo dice, estas son las partidas que después te ganan. Mientras más, mientras más, mientras peor tú sales de la situación. Más, más... Loco, pero hay tu habilidad de ahí. Yo me vivo ahí. Sí, 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 sí. Yo me vi en la culo, al otro. Dame un minis, Eduardo. Yo tengo minis también, jo. Yo tengo minis. Yo tengo minis para los chavales. Sin quebrar. Nomás uno. Llega. Sí, yo nomás tengo uno. Loco, Juan, está escuchando el padre de tiempo. Tú tira en otro minis, hijo. Tú tira eso, coño. Ven, me toma. Tú, dos para Juanza. Y uno para mí. Mira, ¿dónde tú estás? Espera, entiende que yo estoy... Tira esa mía. Y ahora me meto el big pot. Paso el diablo. Madre de tiempo, nada. Por el mismo culo. Yo tengo un big pot. Aquí hay dos big pots. Yo los puedo llevar, eh. Bueno, me los llevo. Ah, ya estos tiros están full. Sí, yo tengo el passive para llevar a estos tiros. Llevarlo porque... Sáquenlo. Yo creo que los podía dejar arriba ahí de esto. Sí, ahora para que ven. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Ya, que lo pasaba un camelsa, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Dónde estábamos? Hay coño en México, vamos para México Eduardo, ¿Quieres venir? Voy, voy Oye, estoy para hacer un sniper Un sniper solo ¿Qué? ¿No? Qué horno tiene que tener la tel Quiero que parezca un poco ¿Por qué se llama a esos 90 a la gente que van a esto ¿Mereí gente? ¡Cucño, hay gente que van a este! Aquí, aquí ¡E-11 señores! ¡E-11! Ya se muere Le di 40 Le da un tiro, le di 80 Se te acampando Guau chau, hay un sniper señores, no se donde diablo, pero hay un sniper, me están acercando Si, es verdad Muerte 11, maldita madre Ok, pero el sniper, Eduardo no se, creo que es el Paradise Si, yo también creo que es el Paradise Un Surpresso que el tiene Aquí hay un Choc Splash, si alguien se lo quiere venir tirar conmigo Eh, Brenner Ah, este es de la montaña, es de, desde pa allá Eduardo, hay un Choc Splash allá abajo Ah Yo voy a ver si lo puedo clavar El está lejísimo, yo la marqué Aquí hay un Big Pot señores, aquí hay un Big Pot Diminis, Big Pot Diminis Eduardo Ah, este es Chele Para que lo puedan llevar o algo así Espérala ahí, la estoy marcando El Tigre está lejísimo No le voy a llevar a Menis Me lo he concedido, me he ensañado Quieren ir pa... Pa' el México y para a esta gente Hay que ir a todos los snipers, bro Diablo Va el sniper, quien tiene que se me acabaron Tome, duelo a un me Ay, no, sí Loco, me voy pa' México, señores O, o, o no sé, loco, no quiero taquillo O, o, o no sé, loco, no quiero taquillo No, no sé, loco, no quiero taquillo No sé, no sé Pero le hicieron un Gang Bang A Eleven Sí, yo sé Edward, pero hicieron un Big Pot ahí arriba ¿Dónde es que está el tigre? Juan, aquí en un momento Acá han de revivir Acá han de revivir Un de liado Madre, madre Le peinan la cabeza Yo tengo un martíbrano Yo tengo un beco Vamos a hacer un chaval Yo tengo un martíbrano Lo que este tigre si es azaroso El diablazo Ustedes lo hemos mañado ¿Pero dónde es que él está, señor? Ahí ¿Está marcado o no? Nada, lo que yo no me voy a seguir jodiendo con este tigre Qué fácil le voy a ir ya Loco Literal, es que ya no se me pude Podríamos irla en rift o algo ¿Alguien tiene rift? Ya está en rift, lo va a usar Tienes hartísimo ese tigre ¿Querés? Si Si, 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 si Si, si, si Lo paso por al lado Vamos a ver Este está controlando de arriba Ajá Pero vengan para Oso del rift tú Yo estoy aquí Ya no lo puedo enterar Juanra ¿Qué? Pero es que señores Ellos están peleando con otra gente arriba arriba ante granamos arriba sí loco no me saca el foggy de copeta loco No, no relajes. Te dicen cuántas. Me cagué de esto. Ya, lo maté. Oh, pues. Estás disparando a la dejo, eh. Estás disparando a la dejo, eh. Tengo, mira, hay dos bigpots ahí. Dale, dale. Dame un mini, dame un mini. Dame un mini. Voy a tener que ir a buscar mi maqui. Vamos a coger la tonelada de brana. Va, brana. Gracias. Pero este tigre, anda. Este tigre tiene muy buen luto. Muy buen luto. ¿Dónde están los otros tigres? Ah, en las otras montañas de allí. Parecería eso, sí. Pero en el nombre hay un tigre ahí. Ahí sí. No, pero en el otro lado. Yo veo un tigre ahí, pero no sé si hay otro. Dale, le quiero un grapple con 10, si tú le quieres. No relajes, que yo no le di. ¿Y de dónde fue que me snipearon ahora? Me trataron de snipear. Claro, yo no quiero a brana ni como me están. Ah, ya lo vi. De dónde fue que trataron. Vamos a revivir a brana, señores. O sea. Mira el mamacuevazo ahí, tratando de snipearme ahora. Pero ten cuidado que no te den un recorte anuado, por favor. No, no, pero no. No, no, no por favor, no. No, no por favor de ningún otro lado. Yo no entendía. Pero ni siquiera fue ahora que empezó a jugar. Coño quiero Mobility, algo de Mobility. Aquí hay un bush. Bueno yo lo estoy carriando, se lo puedo dar uno cuando lo vea. Pero que está en la vida ya. Aquí nadie está preocupado por reviviar su hermano, nada más. Vale, pero... Seguro está snipeando y Juan arrasta, ¿qué diabos? ¿Qué diabos? ¿Qué diabos? Al final, papá, hay que ver. Aquí hay... el Digo el Dorado, si uno quiere. Ya la puedo llevar, saco. Y TAC, eh, TAC SMG. No, pero Tigre le sigue diciendo TAC el caballo. TAC SMG dije, no TAC. Eh, Brenny, ¿quieres balas? Brenny, yo tengo pilas de balas, ven, sube para acá. Estoy de balas, mire. Ok, Bigfoot. Gracias, gracias, mi hermano. Wey, los Tigre, los Tigre tienen que estar por aquí. Miren el Storm. Y la Digo, eh. Ah, la Digo te vas a tragar. Yo la marque, yo la marque. Un poco pelado. Mirenlo aquí, están aquí, están aquí. Adentro del camión. Un poco más a la boca, saco saldo. Un poco más a la boca, saco saldo. Vamos a matar. Tengo rift aquí arriba. Tenemos rift ahí. Imagino cuando acabemos la pelada. Hay uno que está adentro todavía. Qué diablo. Estamos jugando un Fortnite que ni es normal, loco. La víctima. Lévalo, ven. Vamos en rift, ¿no? Sí, ya voy. El lío es que, coño, ¿por qué está esperando el mamacuevas? Ah, mira, un medquete ahí. Hay un bush ahí. Lo deje de cauca a mi medio. Vamos a topar los gt. Pero bueno, me creí tu antes. Mira, tengo medquete. Esperen, ¿tú tienes medquete? Yo también, yo también. Vamos a pasar. Vamos a rift. O sea, déjame tomar medquete. Loco, el sonido de la tormenta es río. ¿Qué es loco? Podemos ir ya, por favor. Recuerda, le molestan todos los sonidos. Increíble, güey. Eduardo le molesta todo, güey. Cada detalle, él lo analiza. ¿A dónde vamos? La zona. Yo digo, coge... Esa montaña, ¿no? Esa montaña. Está dentro del sol. Es muy temprano para coger una montaña. La zona. ¿Qué dan dice esa gente? Están en un rift. Podemos coger ese rift y subir el meteorito, eh. Yo digo que es una buena idea. Este rift y subir el meteorito. Vamos. Hay gente allí. Podemos coger el meteorito y de todas las puestas en pie de arriba. Hay un meteorito ahí. Hay un meteorito ahí, hay un. Hay un meteorito. Hay un meteorito ahí, hay un. Hay un anti, hay un anti. Están cayendo, están cayendo más gente. No, pero está increíble. Uno muerto. No, me mataron. Pero esta mierda nos pega, eh. Mi Odinson. Estoy... estoy conmigo. Ven pa' cá dentro. ¡No, no! ¡Crow! ¡Crow para acá! ¡Crow! Yo no... no puedo. No puedo, no puedo, te lo juro. Loco, no van a ver aquí, Eduardo. Oye, yo me voy a tirar y tírate. Esperen, ellos están tirándose ahora, eh. ¿Ellos están tirándose? Aquí no nos ven, aquí no nos ven. Yo tengo que meterme medkits. Yo tengo medkits y minis. Loco, vengan a revivirme, por favor. ¡Coñazo! Eduardo, ¿cuánto acabes? Ya, 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 dámelo. Ven, ven, ven. Brené, ¿dónde tú estás, Brené? Mira, Brené, mira, Brené. Aquí, 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 con los dos andas. Yo mentiré pensando que tú te tiraste, coño. Sí, sí, yo lo revivo. Ok. Eh, yo me acabo de rotar la piel. ¡De diablo! ¿Qué crees que se acabó a 19? ¿Tú tienes Helen? ¡Ay, Dios mío! Eduardo, vete, vete. No, no me mata. No, a mí me mata. ¡Ya tirame! ¡Noooo! No, señor. ¡Loco, estos tigres! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pico me dan estos tigres, locos! ¡La puta madre! ¡Mmm! ¡Pero a punto con la tactical! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! 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 Y el de la línea B5 El Granada ¡Son cuatro squads! vamos a cubrirte la puta madre esto te queda la de gran delay chaval vete a mi stream si tu vas a estar comentando como un choco jajaja lo asi di que estamos lleno y chaval ni siquiera pidieron yo no se lo que es el mio yo puse estamos lleno jajaja si ya jajaja jajaja מא�chi outing jajajaja jajaj jaja jajajajaja chajajaja ¿En verdad se va? ¿Por dónde? ¿Por X? ¿Negro? ¿Por WhatsApp? Vamos, metió a Dolor Lens Pero no será tu Cameron Boyz Lo que yo entiendo, man Unísimo técnico de Parkinson's disease Tigre de Berlín Loco, en verdad Vamos a tirar esa serie de Berlín Sí, hay que tirar eso Una serie exclusiva de Berlín Un spin-off El Lord de Berlín Me acuerdo Sí, que él tenía un Lord Loco, Berlín la tiene Palermo era el hermano Palermo era el argentino No, pero él era el hermano El profesor era su hermano ¿Pero eran hermano del real? ¿De sangre ahora? En la serie, en la serie No, yo sé, pero ellos no eran hermano de sangre Sí, el profesor y Berlín son hermanos Palermo tenía una relación familiar con alguien No sé con quién era Sí, ellos son hermanos Sí, la lloran hermano Sí, la lloran hermano Ellos son como... Como Andro y Tristan Sí Espérate Se puede grabar eso Loco, para ustedes quién tiene más IQ Es muy difícil, el profesor o Walter White Loco El profesor Tu sabes por qué Porque es que a Walter White le pasaron un par de vainas Que él no se esperaba que le iban a pasar Al profesor también Al profesor en el segundo traco Se le fue a la mierda al otro Sí, loco, loco sí, pero a Walter White le pasaban cosas por ahora Es que lo que pasa es que Es que a Walter White lo pintan más como un genio humano El profesor parece más una máquina Aunque le hayan pasado vainas El profesor un dios por encima de todo sistema El profesor El profesor sedució a la detectiva Sedujo Sedujo Es que sedujo Pero es que La imagen del profesor en la serie Un dios por encima de todo lo De todos los esquemas Es como que tú digas bendiciólogo En vez de bendijo, ¿no? O sea, fuck Loco, pero el punto es que el profesor es muy inteligente Como que él se sabe todo lo que haría Un estado Es lo que digo El tigre Exacto, pero como que con lo del Oro En la última temporada ese tigre ahí Señores, están tirando pila en miel Esperen, está maloquín Loco, sí, no, pero lo del Oro Él la cagó Tengo, tengo shock splash Voy pa' donde tí, que tú estás cerca No, no, yo tengo shock Él la cagó, pero se llevó uno más cuarto que el diablo Él la cagó en uno Hay gente allí ¿Dónde es Brené, mamá? No, Brené Eduardo, no tengo mini pa' ti Eduardo, tengo mini Sí, yo estoy full ya Hay que explotar un medio edificio de la nada Maldita página Eduardo, tengo mini Ah, ¿dónde tú? No, ¿dónde tú? No, ¿dónde tú? No, 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 no Tiene jetpack Lo maté con sniper esto Yo no tengo miedo Buena, buena, Eduardo Al que mató a otra ¿Qué haces? ¿Moruchamos? ¿Moruchamos o qué? Sí, 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 sí Pero es que hay más de un team, ¿no? No sé Pero mira el que mató a un rey Vamos a reconectar una tarjeta Vamos a reconectar una tarjeta Vamos a reconectar una tarjeta Pero yo no veo a nadie todavía No veo yo No veo yo tampoco Aquí hay una mierda de estas Ya lo veo, ya lo veo Buena Hay dos, aquí abajo hay uno Ahí están peleando miles de gente ¿Tenemos uno abajo? Ay Dios mío, qué estúpido yo soy ¿Quién te mató? Un sniper ¡Van! 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 Qué es ma... ¿Qué? 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 Lo que tú sabes que en verdad, ya... Ya yo como que... dos semanas así, más dos healthy Si no hubiera sido por ti, man ¿Por mí? Y por Juana Rillo, ¿qué dices? Si, yo te estaba bullying Trash talking, lo que Sí, tú sabes, pero mi intención era Todo el tiempo, lo que dices Parece que el bullying es bueno Jeje Es healthy, loco Como que yo sabía que ese podía ser un gran outcome Loco, ¿por qué te tiras bailando, loco? Algo, ¿verdad? Mucho para el casete Dique fuera echas el chat Esta pobre, maricano Dale, ready Estamos ready Ay, coño, yo no estoy ready Sí, sí, yo estoy ready, eso está bueno Ah, ok, ya, ya, ya No me jodas que se reinició el matchmaking, loco Loco, si me ponen expectate, te llegué y le digo Por más de un buen domingo, me voy a morir, claro ¿Qué? 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 Fortnite subió un tweet diciendo una locura Yo no sé qué significa, pero Vuelve a decir que es el OG map en 2024 Ajá, ¿qué diablos? Sí, ya, eso yo lo había visto ¿Qué? ¿Qué? Miren niger, miren niger Miren niger Era niger Tira lo que no puede manejar No sé Que locura, parece que sí Que van a dejar el mapa o algo así El diablo ¿Qué pasó? Rick and Morty salió hace 10 años Que locura Pero el loco, que diablo En 2013 ¿No pensás que era diablo en el 2015? En el 2018, no sé, en el 2017 Loco, pero lo que pasa es que se pegó fue entonces En 2017, se pegó como en 2017 Exacto, pero no se pegó por su primera season, parece, ¿sabes? No, yo creo que fue más con la de Spicklerick Spicklerick fue la primera No, Spicklerick, no Spicklerick es como la tercera Season 3, Season 3, ya lo busqué Ajá Fue para la de Spicklerick que se pegó Creo yo Creo yo Creo yo ¿Quién va para el 2017? Tengo un hambre que me come un Un juro loco ahora mismo Al mío No, yo no No hay nada de como No hay nada de como Sí o no. No, no lo deseo. No lo deseo. Loco, diablo. ¿Tú te acuerdas cuando sacaron... No me acuerdo en qué event fue? Que... Que Fortnite puso una vaina y nadie podía jugar. ¿Sabes lo que yo digo? El de Season X, el de Season X, ajá. Este fue cuando... Este fue cuando acabó el Super 1, loco. Que dejaste la botella en el... El garaje abajo. Que yo duré, Eduardo, como cinco horas con la televisión por un día. Loco, que yo me acuerdo que en ese tiempo... Pero... ¿Paso antes también? Algo así. Juanra, no manches. Por este de que caen, literal. Por que le fui a pico a este tigre. Salvado a Brené. Yo tengo... Ustedes están inseguros de su landing post. Ustedes puedan caminar o no? Loco, yo me maté a uno, pero Juanra... Juanra... Ya, eh. No te lo te ayudo a pico, pero... Lo que yo podía hacer. Algo para el diablo, hermano. Esto te iba a morrer como sea, porque eran dos, loco. ¿Eh? Pero pídeme pistola, le loco. Tú habías bajado, ya. Lo que dije es que yo no tengo pistola para poder gauge. Pero pídeme la deuda, que yo te voy. Uno de K.R. Te dan dos pileteros. Tú quieres ayudarla. Lo que yo no puedo en gauge todavía, no. Yo estoy dando pila de damage. Mal downé a uno. Voy, voy, voy. Otro craqueísimo, on me. Crackeado. Loco, nada, que tengo un team, tengo un team entero. Estoy yendo, estoy yendo. On me? Coño. InIIpo. En encima. Giunica lo más ahora. Hay uno de draw. Pero donde que esta? Outplayed. Este tigre es buenisimo, él me ha quitado la pared y yo expame ya. Estoy giliano. ¿No estás gillando? Me tal. El otro, no se donde está él, él me había rusheado pero no sé donde está. Me estoy giliano. Hay eco peta al mí. Hay Q para entrarse ahora mismo, el joder. Aquí, atrás de esa puerta. Hay una drumshot. Oyer. Tú necesitas mini. Yo te puedo dar un medkit, yo te puedo dar un medkit. Dame, dame. Están aquí, están aquí. Dale, no me voy a tomar medkit, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Me imagino que son dos, porque yo dané a uno. Ah, no, tal vez revivió, porque yo downé a uno y no me dieron aquí. Tal vez revivió. No. El otro... El otro... El otro... Al lado de la... Sí, sí. No me arreglas, eh. No me arreglas, eh. No tengo mats. Abre, abre ahí. Abre ahí, que tengo ya. Te quité el shield. ¡Muelto! 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 Loco, había un maldito sweat en este team. ¡Muelto! 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 Loco, estos tigres eran buenísimos, man. That's crazy. Déjame tirarme el medkit y lo vamos a revivir entonces. Tengo los riftugos por si acaso. Bueno, bueno. Loco, se está jugando Fortnite, literal. Loco, ese tigre casi me mata. El trailharde ese que mató todo tigre. ¡Anda, el diablo! ¡Qué susto! Déjame ir con un team de mats por si acaso. Loco, yo vi un bus al lado de la banda. Yo con la cara un tigre. Yo tengo un poco un piqui destino. ¡Muelto! ¡Muelto! Como que años después, Cancerverbo aparece en un tema con varios referentes del rap. ¡Muelto! ¿Qué dices de eso? ¡Muelto! Hay que... hay que... en Fortnite ahora mismo. That's crazy. Lo acabo de hacer. O sea... Tío, somos los locos porque estamos jugando, ¿no? A loco, ya. Pero no era de como una hora el vaina, entonces. Otra gente se está entrando desde ahora. Espera. Ya, les decimos de aquí ya pira, que hay que hay Q para jugar. No, pero... No, pero... Hermano, que hay Q para entrarse el juego, ¿no? Para jugar. Pero eso... Si, eso es porque hay pila de gente entrando. Eso pasaba antes cuando sacaban barro para jugar también. En todos los... En todos los seasons. Pero esa gente debería haber hecho una inversión ya en servers, ¿no? Si, pero a ver... Esto es lo más grande que ha pasado en la historia del juego. Como que ahí ya están rompiendo récord que ya no se pegaran estos números. No se lo pegaran a nadie. Esa es. Y no es como que un Q de ahí fucking media hora, ¿no? Si, eran como tres minutos. Qué luta, caz. La foto que mandó Creighton. Luego Franco creo que lo mandó. Viene gente. Viene gente, señores. Está cayendo gente. De dónde? No sé... Volando por mi lado. Por donde yo estoy. Estoy escuchando glider. A mí me están cayendo también. Me van a caer a mí. Me cayeron a mí. Pero diablo. Te mataron a mi lado. Ni tengo pistas a volar yo. Espera. Te vas muy mal. Esta copeta no tiene bala. Pero si tú encontras la copeta. No cobran. Vamos a que te vayan. Estos tigres no me dieron un chance. Hace nada. Vamos a matar la muerte ahora mismo. Viene el Storm, ¿eh? Por favor. Tienes caer, loco. Esos tienen caer, loco. Tienen caer, no. Ah, no. A mí se metá. Loco. Y me das Hedshot. Es que esos son el tipo de mierda, que yo no entiendo, loco. El tigre me dispara y lo primero que él me da es un maldito Hedshot, señor. loco diablo te hace un chile tu tigre voy a muerdo a yo lo mate a él nos matamos al mismo tiempo hay otro mas si hay un bush loco no hay otro vete 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 hay dos shockwave como podemos arreglar ellos usaron un rip podemos revivir ay diome pero yo no tengo vida para llegar chill nos revivimos entre nosotros nos revivimos entre nosotros no porque ustedes van a empezar con la misma vida tomalo el shockwave cogelo esto llega curry loco ya nos van a disparar si me están disparando coge el rip yo lo pensé pero no me da tiempo coge mi tarjeta loco es que me estan disparando de ahi loco construye tenemos toda la tarjeta yo no llego tu llegas juan rajoye tu llegas dale yo estas ni traigo conmigo yo creo que se puede entrar noo avion bush aqui loco ay coge loco si vete mas lejos vete mas grisi yo no estaba arriba aqui si te me digo no yo estuviera clutch eso si lo estan cayendo mas atrás avion bush una gasolina va a vivir todo el mundo o que se va a tratar si aqui no hay nadie no no se va a tratar hay que vivir todo el mundo pero si tu quieres estar mas seguro te puedo ir para allá arriba este es muerto ya ah no aqui es nada lo que se acabo ya avion fanboy esperandome en gris pero es que la gente ahora mismo esta jugando es que se estan metiendo todos los tigres trajars como si esto es la mundial de fortnite la mundial avion furry osea si desgenerado mental la skin tiene que ser la skin laina defundando mi laina me cago en la puta madre fin fin The carriers must sink when you're in your pain. You don't kill the people that come out. What? You don't kill the people that come out. 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 But the people that are posting their videos on Instagram. And they're like, what are you doing? They're proud of you. You're a crazy guy. Look, look, they're dancing on TikTok. What the hell is this new tigre? He's a new player. What a hell of a mental. What a hell of a mental. Then the flame hits you come out. Lo que pasa es que cada vez que no encontramos un equipo, honestamente, yo siento que no vamos a morir, porque es que la gente es muy buena, man. Como que yo nada más siento paz cuando el Battle Snipe es un Tigre o Brenner Snipe es un Tigre, en serio, pero si estamos de qué evento el tiempo, estoy pensando que se va a perder ellos. Yo doy mi máximo siempre, no me voy a perder. Antes de eso, no hay paz, por favor. Dame un buen interpretador. Si, si. Si, antes de eso hay... Antes de la tormenta hay lluvia, ¿no? No, en verdad no. ¿Qué? No hay nacer, antes de la calma. Ah, no hay calma antes de la lluvia. La calma antes de la tormenta. Si, pero eso es la cara de la pinta, por favor. No, eso ya está muy calma. Ok. No, vamos para el Tilt, ¿está? Vamos para el Loot Lake, si tú quieres. Vamos para el Tilt, para el Tilt. Cuando el Tigre está alarmándonos a lo que yo diga, que el iba a atar para... Eh, Motel. No, 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 ata... ata ahí, si tú quieres. No, 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 no. Si va a decir el Snowyshock, pero él te lo que quiere, ¿quieren canqueña de alguna? ¿Qué tira y va a tapar motel? Vamos a perder sus anillas Ahí vive a ninja ¿Qué tira? Viendo gente aquí Calle conmigo John Cena Vamos a matarlo entre los dos, Juan No hay forma No, ya, Juan me dejó solo Anda el diablo, John Cena está aquí Anda, lleva, barra Alguien tiene una petora Alguien lo creo Yo, ten, ten, ten Gracias Señores, bajen, hay gente, señores, bajen, hay gente arriba ¿Quién fue que hizo esa mierda? Algún idiota Míralo aquí Yo tengo que quitar esa defensa, ¿verdad? ¿Vuelta uno o no? ¡Ay, coño! ¡No! No, Eduardo ¡Ven, corre! ¡Corre, Axel! ¡Ven! ¡No! ¡¿Qué?! ¡El tiro se metió! ¡El tiro se metió! ¡El tiro se metió al medio! ¡Sería de mi... ¡¿Qué?! ¡No puede ser que me hayan venido dos por atrás, loco! Ellos no son Tim, Curie Que ha ido mal, loco Que diablo es esto ¡No su puta madre! ¡Títese a Tigre! ¡Loco esto es Tilted, loco! ¡No, creo que Tilted es un periodo! En su máxima expresión, ¿eh? Yo me voy a comer tigre en el ojo. ¡Qué caos! ¡Qué locura! ¡Qué caos! ¡Mamaguevada! 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 ¡Loco, piensa! ¡Tifio ahí! ¡Se mata a todo el mundo! ¡Loco, Carlos! Literalmente, yo... Te, te, te estabas reguindo. Y se paró de regu... Porque el tigre se metió o algo así. Yo no sé. O sea, yo no paré de expresionar. ¡Loco! Y yo venía como tres tigres ahí. Sí, yo venía a ver el tigre. Y, y, y... Había miles de gente, ¿no? Y venían más todavía. ¿Qué diablos haces? Había miles de gente de agonía. ¡Loco! 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 ¡Dios! ¡Loco! 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 me ha contado si que que ellos son amigos me gusta maleo esta parodita juan priva es buena gente, es inocente mira como me esta parodita pal medio si si mira como me esta parodita pal medio este manito yo soy buenisima gente que lo que tu dices vale male topillo juan re priva en mosca muerta eh si 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 y tanto ya sera mas el balsano pero esta bien me juro que franco justo mando como faltaban 3 minuto y 0-4 juan re eh si no pasa nada pero esta crazy como que alvaro morata al balsa ay coño quedan 58 minuto para el evento ah pero que diablos quedan 58 minuto pero son las 1 y 58 señores que va que esta pasando no es a la tren punto parece que es como un par de minutos antes de la tren ah no se puede venting rumble se puede venting rumble el evento el evento vale creo que si para que seamos mas de si yo creo que si para que se una tolmundo para acá osea lo que quieran lo que quieran ah wow el grupo de españa para la euro número 20-24 españa italia croacia croacia y albania osea croacia españa o italia se queda afuera y y y y y y y y bueno el grupo de tiene una pinta también pero el de ahora en día yo te digo que ahora es más bueno yo caigo en contra en los lugares que yo no creo en lo que la dentro pero yo no he caído de que yo he ido yo pero yo no he caído y yo con una mía y le pide fue de barajas pero ustedes saben ya de estos diablos en como dos partidas vamos a tener que estar preparándonos para el evento ya como para meterlo en la partida porque si nos dejamos de que para los últimos segundos no nos va a entrar vamos a tener que meterlo como 10 minutos antes de que uno tampoco puede meterse de que cuando la partida de que uno tampoco puede estar ahí y la partida acabando estoy viendo el evento y yo también le pito la te odio maldito juego el diablo estos tigre las más canes en mi casa cuando vamos para la ciudad que no viene gente yo lo que es más gente que el diablo esperate que me vinieron toditos hay un tigre que el tigre lo pueden matar pero él me tiene que rematar hay uno ahí hay uno ahí los marqués está viniendo de grappler juan Juan te vino de grappler juan atrás tuya que es loco pero se me acabaron la valeta este tigre no construyo loco el z está gileando yo lo quita el chit por allá el z está gileando a mí me mataron con nada estamos finos y todo pero que diablo porque viene un paseo no yo estoy yo estoy 6 pero yo tengo un lugar seguro pero que el otro que la otra está por aquí pero tú puedes venir yo te no lo que no lo que ni construya aquí no hay nadie si lo hacemos el silencio hacemos silencios claro que no escucha nadie bueno abran el muy buen combo sin el cover con el el cover con el tiene que estar pasando el cover no eh viene viene alguien viene alguien caminan me lo ve pero loco que es loco hay 3 gente vivo pero loco que es loco hay 3 gente vivo prensa tu puedes ver esto hay 3 tigres no lo podemos ver como hubiera pensado que tenemos 3 plantas y no digamos lo loco se la pasa un poco no pero me va a mentar loco por que este maldito tigre está muy duro que estamos imputando vamos a acabar vamos a acabar con una sala loco con una sala loco vamos a estar Juan rato Juan landeas ahí y y a caso soy yo la tal vez esta que el cojo es la única que el único que va a revivir es tu vamos a estar Juan rato vamos a pasar el Gavneman otra vez el choco va a ser 4 para 2 si vamos si nos topamos con ellos 4 para 2 vayanse metense por Wailing metense por Wailing y entonces después ustedes entran a Risky va a ser bien papá i'm up for a fight no no hay que verlo pero tenemos que ir ya vamos Juan raro como que vamos es necesito verlo papá le faltan 100 segundos y estamos a 500 metros Se va a focar otra vez Vrenes, métete por aquí Tú le llegas por atrás Hay formas que ya se vean Ay, loco Mira la mía Le queda poquísimo tiempo Le puso el pene en la mano Acá podemos revivir aquello Brenner puso su huevo en la mesa Brenner puso el huevo en la mesa No, no, no Ahí, revivirían en whaling, mejor Es chile Te lo juro, para que haya gente que landeó en whaling, tienen que ser los tigres más estúpidos, loco Hay gente que caía en whaling, creo que no tiene más un whaling ¿Qué hay? Ya agarra, ya agarra Creo que se va a ver por el loot Loco, eh, ustedes vieron la película que se llama Triple Frontier No, no Está en Netflix, tírensela, tengo ese huevo duro Oh, nadie está moviendo El cloch Señora, yo podría agarchar a mi mamá de huevo no se le llama Tú ve, tú ve, estos son los juegos que se ganan, loco Yo nunca acabo de caer en un árbol y por después yo me voy a hacer dar mentes de caída O sea Cae encima de mí, yo me voy a poner abajo de ti ¡Oh! ¡El diablo, tuviste esa mierda! Sí, sí, sí La izquierda Loco, yo voy para cargo Cora, escúrate Te voy para cargo Espera, espera, espera Uy, me he cogido algo Let's go El loco Vamos para cargo ahora Loco Loco, yo estoy definiendo la ley de la física Ajá Bailando un poco de nosotros Guau, primer cofre y no tal día, vamos a casa Mía, hay una vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos son ellas? Quántos son las personas que nos son las enganas El que es el que no viva aquí El que era el que la llevaba aquí No, ya. Creo que me tiraron para el Storm, su maldita madre. Juan, ¿tú vas a llorar? Loco, ¿por qué es fuerte que el Storm me dio? Calio me tiró en el Storm, coño. No, Juan, ¿qué? ¿Te caíste? No me caí, me tiraron un choco en la cara, obviamente me va a fucking tirar. Juan, ¿te tiró un medki de atrás tuyo? Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Ojalita madre. Ok, voy con usted, para Juan, tomar el medki. Espera. Eduardo, no te mueras, Juan, no te hay que ir a otro. Y él es el que no podría salvar. Acá hay choc, yo. Loco, allá yo tengo uno. Qué jodillo. Yo también tengo uno. ¿Todo aquí está la gente, Eduardo? Mira, para allá, para Sarty. Loco, en Sarty siempre hay. Es que peña. Estuve en Tarty que es un proceso de propaganda. Ah, bueno. Se va ahí para la mierda ahora mismo. El que está ahí es un toque. El diablo, se están dando tira, eh. Se están dando tiros ahí. Está en una bada, el que está ahí. No, pero 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 el que está ahí. El que está ahí está modificado. Loco, hay pila de gente, señora. Hay muchísima gente. El que está ahí quieren que baraja a ella. No. Me barajamos. Se acaban de ir en Rift los que estaban aquí también. Está como mi baraja, eh. Loco, sí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Aquí no tengo nada de mobility. Qué maldito pique. Ahí arriba tiene que haber gente por mis huevos. Ahí está. Aquí hay uno. Uf, uf. Sniper. Sniper. ¡Wow! Me snipearon, eh. No, no. Porque siguen en salte y la otra. Luego, yo estaba saliendo y me dispararon. Tengo Rift to go. Tengo Rift to go. ¿Qué hacemos? Luego, hay que revivir, amigo. Les dos a ver los señores. No podemos hacer el loco ahí. Al poco, está haciendo la partida. Vamos a ver. Ah, que están con él ya. Cuarenta de ti. Está una bala, este tigre conmigo Hay uno atrás de la roca Hay uno atrás de la roca Tumbado Hay otro por aquí Eduardo, vayanse en Rift Están snipeando Vete en Rift Yo no tengo Rift Vete con Eduardo Dios Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No hay que Eduardo Remata, Juan A mí me delicieron Juan, te van a venir Vienen por la espalda, es buenísimo Yo me doy bien Rift, pero por la ayuda de Juan Me quedé coñazo, loco ¡El diablo! Juan, te va el otro, Juan Juan, está ahí cogiendo el solo de Juan No te estoy grabando Estaba como a día de vida yo ¿Cuánto te falta de bala? ¿Cuánto te falta de bala? Es un Rift to go, Eduardo Es un Rift to go Ellos están reviviendo Ellos les robaron la vaga a este tigre No sé Eduardo, quedan ocho gente Ya, tiene que clutch En chiste, tú puedes revivir Eduardo Es lo que puede pasarte a revivir Eduardo, en mitad de este hay un Rift to go En mitad de este hay un Rift to go Hay un Rift to go Hay un Rift to go Eduardo, coge mi tarjeta y el Rift to go Loco, ¿tú no te atreves a revivir en Salti que está ahí mismo? Revivo en Salti, Eduardo ¿Cuánto te vas a robar? No, tigre, loco, tigre, tranquilo Loco Loco, es que tú no puedes revivir en ningún otro sitio, Loco Era en Salti y después el Rift, esa era la jugada, pero ya... Ya, literalmente, tú no puedes revivir en ningún lugar, Loco Hay gente a tu derecho, Eduardo Hay gente ahí mismo, ya están peleando a todos Ahí tú no puedes revivir Intenta, Eduardo, intenta Es que intenta Stick to it Es que tú tenías que revivir en Salti, Loco Sí, Loco Sí, Loco Nada Yo dije esas mierdas como cuatro veces, y a mí las ganas de... No, literal, este tigre no se devolvió Claro, Loco, ¿qué te digo? Eh, ¿vamos a otra o vamos a buscar la mierda del evento ya? No, no, definitivamente, ¿otra no? Ah, connection to the server failed No, no, no... ¿Sabes algún momento? ¿No te dice? Ah, mother of all the people Salud ¡No! No, 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 no... ...sí No, no te dice No, no, no dices si llegamos para el en game de detalle yo creo que va a haber ganado uno loco que Bellingham no meta gol un partido por favor señor dios yo estoy tan alto de Bellingham loco ya voy coño la palabra maldita madre yo lo que quiero es que el no meta gol y ya pero loco yo no me dijo un dato buen dato Bellingham igualito me cae mejor que Vinicius que a ver obviamente están llorando todo el tiempo a Bellingham yo les respeto literal como que la vez del gol de Bellingham al clásico yo me tuve que callar mi maldita boca si no tuve nada que decir pero es que yo lo llevo diciendo de que lo ficharon ese tigre me va a doler mucho 15 años ese tigre en el Madrid ahí vamos a Snobby para cerrar Fornado Vigil luego para vikingo nunca cae no parece que vikingo tiene una nerviosa desigada eh vikingo es más o menos caldeada literal vikingo hay como un todo chest en vikingo quitaron los rips y quitaron el piso congelado que era también peor osea esta montaña mejor que la de vikingo la esta de aquí la casa de moya la casa de moya la que esta al lado de Lonely la casa que la casa de los pilas grande En la casa se mueve No vino gente señor No sé, yo tengo que ingarar Pero como ella viene, ella es el 20 señor Yo voy el 16, papá Yo estoy demasiado contento con esta mierda Como que yo voy a estar... Open por salir cuando estoy... Desde por delante A la que hay una armada muy bonita Yale que putada, a ver si el ladio hubiese venido Dice que dos semanas después algo así Yo creo que podría estar ahí Si Es un mamagüevaso de carrión Tu te eres de esa mierda fecha la tío Ay carajo Porque el sabe que la gente va a venir en... Que ahora dice... Tu sabe así por la que no... Tu el que vivia afuera bien en diciembre El es boricua Si, el es más boricua que el diablo y el ama en realidad El es más boricua que el diablo Tu asegurarías que el diablo no es boricua Pero tu nunca sabes si el diablo tiene... Si el diablo tiene... Como algún pariente ahí en ponchazo Mad Bonnie es el satánico O sea... Ya Mad Bonnie es lo que es gay Satánico Satánico A mi a mierda lo que sea Satánico y gay son como... Si O sea... O sea... O sea... Todo el que es satánico y todo el que es satánico es gay Con todo el rapeta El que invoca Charlie Charlie es gay El que invoca Charlie Charlie es gay El que invoca Charlie Charlie es maricón Hele. Hele. La creta. Yo estoy maloteado que el diablo. No, señor. Alguien quiere un grapple, señor. Devente. Yo. edward donde esta el granilante? loco en el otro lado de snowy yo te lo he desmarcado loco en vikingo yo cogí un lootazo con todo el respeto si? si 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 no se de acuerdo con el loot pero yo lo que digo es el hielo y los riffs de al lado estos ahora los que le daba el gran malo si tu me puedes complacer con uno cohetado mira aqui un jetpack se manda aqui gracias si tu me puedes complacer con un balito de sniper aqui esta la orden el loco asi no sabe estamos mas soltamos mas soltamos mas soltamos donde esta el afamado rocket launcher que se quito la mano granade yo dije granade y fue en el garaje granade es una granade en el garage dale dale garage yo voy a lootear si tu quieres venir vamos a lootear la montañita aqui no estoy en el garage y no veo vamos a lootear la montaña de moya estoy en el garage y no veo señales de loco me voy ahí para ayudarte estas medio estraviado no señales yo de de algún tipo de esa casa tan grande que hay dos garajes no veo ningun tipo de prototipo explosivo la casa de moya la casa de moya es que la casa de moya no se pierde loco si 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 esta de nuevo eh duardo no te quisiera bien carrito de gol loco yo vine a lootear aqui arriba eh mas el porro se esta uniendo señora loco que no mas el porro eh duardo yo un poco aca aqui esta aca azul mas el pro si eehh duardo loco en verdad yo no quiero subir pero yo no tengo una oportunidad ahora y esta la'aca de aca las partes le puedo doer oye a Brene entre verano y yo vamos a limpiar estas cosas de que quieran ah ya a Brene y muafra de mierda ah rafingale no sea la madre tengo mas rockets yo tengo mas bales type Eeeeh... Coño, ay dios mio ¿Utos no creen que deberan venir a mi? Ok, el carrito, hay que estar así Yo te vi Con la vaina que me hacen ir Me dan ganas de llevar Leito a mente Vamos a ir Me disparan desde Pleasant ¿Un gato? Me disparan Me dan ahora Te de aquí eh No estoy cansado Ahora ya no me ven porque he sido un buff Yo estoy apuntando con el sniper y no va nadie Aquí no hay nadie Esta es una vaina que me alegraría a mi tarde Esta es una vaina que me alegraría a mi tarde El gato Me ha desabalado con esto Mira, yo tengo aquí también Vamos a coger el rifle de aquí Quiero hacer una inspección aquí en Pleasant Quiero hacer una inspección aquí en Pleasant Pero yo digo por el aire no Vamos a coger el rifle de aquí Aérea, una inspección aérea No, no Vamos a coger el rifle de aquí No, no Vamos a coger el rifle de aquí No, vamos a coger el rifle de aquí Es que hay algo legendario Si, porque a esta partida le falta Hay un bush ahí si uno quiere Pero... Si, yo tome Si, yo tome La última parte La corte como que última partida La corte como que última partida Rocker launcher aquí Si, rocker launcher Wow, yo me lo meto por la boca eh Ustedes creen que es una maldita locura la banda Si, eh, no Pues nada, yo no Eh, se vivieron en dos si parecería eh No, en Tilted Ya, pero ese tigre sigue en cortés Dejándome los rockers con el protés Ya lo sabe Ya, bueno Tú sabes que tú te das cuenta quién fue el gato Que modesto, que modesto Pero que te recargue el arma Ahí se ve la educación de la casa Con esto te pones Que brutal es eso Él me dejó los cohetes Al lado de lo que está en internet Y tú a quien le dieron Modal era lo que te pones A quien le dieron lecciones Y pelas A quien le, a quien le educaron Con mano dura ¿Qué quieren hacer? Vamos a ver a ver si vemos a alguien Que tenemos un pilo en vivo aquí Tengo que conectar a usar un rifle Cuál chaval Atrás de mi Ya estamos en el proyero Aquí estoy en el proyero Aquí estoy en el proyero Aquí estoy en el proyero Dígame, dígame, príncipe Guatán ¿Pasa el coque? Si Si Si, si, míralo aquí Es loco No me jodas Ahí nos están cayendo Si ¿Cuántos son, cuántos son? ¿Cuarenta y cuántos han hecho? Sí, que no sí No me imagino Está conmigo Está subiendo Está hecho Al lado del loco Hay uno ahí Ahí lo abajo de esa caja La tigra subimos está arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, en ese box que estoy parando Está arriba, está arriba Ahí es lo que yo dormí Está aquí adentro Está sin shield, está sin shield Está sin shield, señores No me remató Su puta madre Por malo ¿Qué? ¿Dónde está? Está ahí, loco El maldito, fucking Coño, man Está cayendo pila Está aquí, está aquí El maldito, maldito, piso El maldito, piso El maldito, piso Conra se murió de acá, hijo El maldito, maldito, piso Él es buenísimo, el maldito, piso Sí, él es buenísimo La prefecta Ahí también, yo me la debí de esperar Ven Tenemos que caerle entre los dos Qué diablos, no acabas de hacer Oh, Dios, loco What the hell Él atravesó mi pared, loco Él atravesó mi maldita pared, loco Coño El maldito, el rey de la edadita, loco No, no, no Sí, un poco Mira esa mierda Mira, él ya no puede ser Hazle el diablo, señores ¿Qué pasó? Loco, lo que él hizo al lado de Eduardo Pero ¿y quién es el tigre, papá? ¡Ah! ¡Edualdo, qué bestia! ¡Ay! ¡Pero es tu oribio! ¡No, él se murió! ¡Viste volando! ¡No! ¡No! ¡No, loco! Pero están los suéts ¡No, loco! Están los suéts Aquí, loco ¡No, él está listo! Hola ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, güey! ¿Cómo podemos ir? ¿Todo bien? Opa Oye, Axel, una pregunta Eh, no que para el evento Eh, o sea, solo se puede entrar de cuatro gente No creo, ¿no? Sí, 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 porque no era la 3 en punto Eh, somos cinco Yo no puedo, yo lo puedo ver de aquí Está ahí el de Mienes a mí, yo no tengo la skin Literal ¿Qué es? Y esta mierda Eso es para el evento, yo me imagino Para que lo podamos usar en el evento Loco, pero es que a mí me la pena muchísimo ¿El qué? Espérate, porque es que a mí se me movió No, no, dice que para el evento Que somos demasiada gente Ah, que son 20 minutos, que faltan Sí, ya el evento está doblado a la esquina Ah, y que el evento es un game No, o sea, que está el modo para entrar ahí Pero, ¿qué haces el evento? ¿Pero qué haces el evento en Team Rumble? No se puede ver en Team Rumble, pero somos locos aquí No, no, hay un evento que se llama Ah, sí, de verdad Sí, lo del Big Bang dice que somos muchos Wow La parte 6 es tan grande Bueno Cuando queden 10 minutos, nos salimos tú y yo, Felipe Y nos vemos y hacemos otro lado Ok Eh, esperense, ¿en cuánto no vamos a entrar a una partida entonces? ¿O qué vamos a hacer? Eh, ¿qué vamos a hacer? 20 minutos aquí esperando Ponemos un sabor si hay que no tanto Yo creo, miren, miren lo que dice a la derecha It's time for the Big Bang History is about to write itself ¿Qué pasa? Doors to the Big Bang event are open Jump in now, Alessa Creo que dice Kaby Lane Pero que dice jump in now, miren Exacto, uno se tiene que entrar ahora Que no Si Que los disabled Hay un letrero arriba a la derecha que dice Que disabled todos los otros game modes Sí, ya no se puede jugar, yo creo Ah, sí Sí, sí, y no me vas a poner Big Bang Hay que poner, hay que ponerlo Exacto, dice disabled, no quieres dar ready Vamos a salir, yo la voy a conferir Dale 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 de verdad bueno va a poner en una skin conmemorativa vamos a poner a Luis voy a tener que buscarme comida el evento es ahora el evento ahora mismo Juan Ravale a Reddy la puta madre coño pero que dice que le demos a Reddy coño no me jodas se me buggeo que se te buggeo el que yo no entiendo men la puta madre ya 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 se arreglo Juan Ravale a Reddy se voy estaba en la Masadeka la SAVING SELECTION la bondad la bondad ah eso mismo me paso eso mismo me paso a mi por así me pasa el juego malta madre por favor ah pero que yo soy estupido no te ponga nada no se cambien nada que parece que esta file esta file lento los servers entonces no espero pero jo pero yo toma aż no ahora ya ya se puso niga jajajajajajaja jajajajjaja jajajajajaja jajaja jajajajaja 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 jajaja 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 No, yo iba a decir, ¿ok? Yo iba a ir con Omega ¿Ustedes vieron que ahora los caballos van a ser del ego, loco? Ah, no había visto Y que va a ver una zona que va a ser del ego completo Eso dice Por ahí ¿Vale a ser Miguel? Open, loco Optimize your experience, for the best possible experience let's make sure that your audio and video are in sync Start I just slide on to give you the sound at the moment the bar crosses the target Is that okay? Caaaah No se puede ver el mapa ni nada No Bueno ¿Ustedes ven algo diferente aquí? Yo voy a buscar mi comida No, esto está igual ¿Qué fue Juanra? El hijo que va a buscar su baño, su comida ¿Cuánto hemos durado aquí esperando? Míralo ahí el countdown, vente minutos, no jodas No, pues yo voy, yo voy a cocinar mi comida Ah, sí, 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 ven, 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 ven Vengo ahora Vengo a hacer a la misma No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Qué está pasando? No tengo nada. No hay un... un canto, una mierda, que dice cuánto falta. Ah, si. Mira, ven para donde yo estoy, que aquí se ve el pilo mejor. ¿Dónde está? ¡Anda el diablo, quedan 15 minutos, está hoy, eh! Sí, pero no está aquí. Ah, ellos están en... ellos están en... en Discord. ¿Qué han? Ah, eso es lo que me estaba sonando. Están en... draw, brenn, k, y b. ¿Y por qué no están...? ¿Por qué draw b no se unió a aquella? No sé, pero a mí me acaba de salir la llamada ahí. No, yo me puedo meter en la dos. ¡Droga! ¡Bimbo! Hola, loco. ¡Dro! ¡Dro! ¿Cómo estaban caballeros de loco? ¡Dro, no! Ah... ¡Jajajaja! Open. ¿Qué fue? Open. ¿Tú estás en Azuadro? En Azuadro, madre, ¿qué es lo que tú dices? Loco, coge el zipline que te lleva para la montaña, la que está entre Tilted y Dosti. Loco, ¿ustedes quieren que yo comparte pantalla aquí? Hey. Sí, pero tú puedes subir. Drogo, métete en mi stream. Loco, no te aseside, por favor. Loco, denle botón de apuntado para que ustedes vean lo que pasa. La apunta. Ah, miren eso, miren eso, Kevin no está en Loot Lake. Kevin no está en Loot Lake. A verla. No, mira. Mira Loot Lake. Bueno, será el stream. Bueno, será el stream. Espero que estamos, estamos friendly aquí a lo Tegra. Sí. Te he burlado cuando estás haciendo la boca. Espérate. Maldita madre. Ah, que se puede destruir. Reina, caída. Ahora te lo veo. Ah, mirá. Ah. como yo me gustó y 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 Sí, ya lo estoy viendo. Tienes que jura que es The Rock. Wey, los tigres usen sus mats para construir un mapa allá. Loco, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Cuando todos los tigres estén ahí viendo su vaina, yo les voy a tumbar a todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luis está cantando Omnima entocando la batería Me curó a Omnima loco Atrás de ti mira, mira mi stream Mira mi stream, mira mi stream Juan mira esto Que paso? Andal diablo Yo no estoy dando pilas de vueltas ahí No Ah me dieron 30 más de vaina De mats Y ahora me dejó hanging Tu tienes más mats, ven ayuda a construir Juan Yo tengo 30 Ven ayuda, pon paredes aquí No Ustedes querrán hacer una barrera y ya que Ay dios mio que estúpido Ok Ale ahí Cinco minutos ya, tanto el relajo Atento al maldictazo relajo del diablo Atento al maldictazo relajo del diablo No 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 y no era pasta que tú estás haciendo lo que no estamos armando una terraza en este lobby no, si dos minutos Brann y K están streameando yo creo y Eduardo lo tiene prendido aquí en Discord oh él dice que todos lo tienen muteado a ver si usted lo bajaste el volumen a cero y ya osea por esos opositores que están en tu lobby loco literal aquí en mi lobby todo el mundo se unió nosotros hicimos un maldito penhousa que fue dale Miguel dale creo que vamos a tener que dejar el sándwich en el horno un minuto un minuto exacto Brann un minuto exacto también No te interesa probar si son nuevos 30 segundos Se me clasho Se me crasho A ti tambien 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 Como que el meteorito Si que el meteorito A ti tambien A ti tambien A ti tambien Como que el meteorito A ti tambien A ti tambien A ti tambien Al de 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 ¿Que esta tambien? Al de 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 de... Nosotras no hicimos un penthouse banal Literal ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Aquí! ¿Qué te haces? 2 lags No entendí que había que hacer Había que darle No de nuevo eh ¿El bar o el boss? Papá Míralo ahí, lo mismo la otra vez Ajá El primer chapter no? Fue así El piano, el piano Yo estoy a dejarlo, no te lo llevo eh A ver el diablo No te lo lleves Esta maldita singularidad Eh Los Celtics No, 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 WTF Un saxofón Ande el diablo Música Papá, que diablo, la lama está hablando Ahí está lo que yo dije de Lego, Eduardo y Bren Sí, sí, sí Ahora se ve así ¿Qué? ¿Estamos cayendo chavales? No ¡No! ¡Mira, mira! ¡Estamos abrazados! ¡Estamos abrazados! ¡Estamos abrazados! ¡Arranme a otro! ¡Moderoso! ¡Quéee! que locura no se supone que ahora vamos a jugar no wey que locura que locura loco pero y esto esto es no esta mierda de mapa me parece fucking cars loco no se no le digo si no voy a hacer un de Fortnite a de largo jajaja mi diablo que hizo mal de tomo un trago nos fuimos de universo eh mera evaldo mera brana jajaja rock and league rock and league vamos a rock and league coño si loco que nos ponga a manejar por favor yo quiero manejar el diablo y la tifa adentro yo quiero manejar mira guato mira brana jajaja porque el luis esta calvo ahora mismo literal luis la pida jajaja a luis no lo renderiaron para el juego oh si papá guarra te estoy dando pero ahí esta tirado como a rich como dro y cubrir la carrera no lo diablo leave me alone jajaja jajaja wow tu ves alien ahi eh mira brana ahi ah yo soy buenisimo luis amilton le pase a brana papá no fundite que de primero yo papá jajaja 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 MAM SPAGHETTI SPAGHETTI OPEN Mira no rockin ahi ¿Qué es esto? ¿Qué es el giro? ¿Qué es el giro? ¿Qué es el giro? ¿Qué es el giro? ¡Se está tocando como el loco ahora mismo! A la pelita ahora. ¡Suscríbete! ¡Qué moño! Guay, yo te empoldo y todo loco ¡Ah! ¡No! Yo te empoldo loco ¡Travis! ¡Travis! ¿Cómo? ¡A mí, a mí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Nos podemos mover! ¡Nos podemos mover! ¡A mí no me está viendo, hombre! ¡Al del diablo! ¡Qué hace de JUSS! ¡Al del diablo! ¡Nos podemos mover! ¡Nos podemos mover! ¡Nos podemos mover! ¡Pero es el diablo! ¡A por el loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Nos podemos mover! ¡Suscríbete al canal! cuando el diablo esa maldita y guagón hay un cándido abajo hay un cándido 4 con 20 hay más al 1 con 40 y habla de tu mamá huevazo yo te dije que yo quieren hacer un metaverse un metaverse otra vaina si pero que yo dije que no creo que todavía eso es lo que mucho más habrá hecho lo que tuviera heavy es que hagan fortnite como si fuera ready player 1 eso era una locura eso eso se llama ranking 90 cuánto le dices 20 segundos esto es más mañana me da falta entrera 40 segundos voy a ver el video de este tigre yo que estoy flotando eh 5 segundos luego que ya 30 segundos yo a ver miren exit como que exit no me ha salido y que exit yo le di ya vamos a ver decía exit no me ha salido rica 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 No tenes lo obvio ¿Y entonces? Big Bang, uno nada mas puede join al Big Bang y ent... Ya no lo he dado a ver, si estaba a ver Va a tener que ser Si obvio Por favor no, Almenang Almenang no Almenang Ya no se puede jugar hasta mañana Que maldita de exit también Ya Máscara que No me tambien No me quedo en 55 segundos Me quedo aqui Nunca me salio Mi pantalla esta blanca Como asi Yo me quedo No, es que si yo no puedo usar mi play Yo quiero jugar a trabajo No se No se No se No se No se No se No, pero ellos siempre ponen downtime Loco No me tambien No esperate que esperate deja que Eduardo... No se 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 No se Si Eduardo tu tenes una parte de allá Oh my God Eduardo en baile tipo Juan Ramón, vamos a buscar por el dedo Si, por aquí salto una mierda Ascars Ahí me tiró para el lobby A mí no es lo que he cantado canciones Y se ha quitado este grain y se llevó el mapa con él Literal Pero, él está en una partida Franco ¿Qué piensan del evento? Loco, a mí me sale blanco y negro la pantalla Se quita después de verano Se quita, se quita, se quita Loco, o sea, estaba muy disapointing la parte del MNM Ya pensaba, el cantador de vaina no malo No, y cortaron la canción, o sea, estaba muy corto, loco O sea, yo me quedé en shock Que la mojonería que le hicieron a MNM, loco Juan Ramón, cambia de modo de juego Connection to the server failed O sea, a mí también, Matías lo deja cambiar, pero yo no tengo camino No, 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 no Es hora de la Big Bang No, 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 no Para el Royal, el trio, vamos a ir La Battle Royal Sí Oh, cómo? Matchmaking, vamos a ver René, dame la radio Me sale piles raros, loco Okay, yo, la de la radio Vamos a decir, no tiramos una partida Loco, hay gente que el loco Hay gente que le dio Q de una hora Nosotros nos metíamos en Fortnite Cinco minutos después Y nos jodíamos No, nosotros llevábamos jugando A la pelea Ah bueno, yo me metí como en las 30 y pico ¿Cómo? ¿Pero te sacó? Temporalmente Offline Sí, batería está apagado Puedes poner creative Sí, sí, sí Ellos dijeron que sí Que creative Open 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 Creative Hey, está Vamos a dar una bad words Vamos a dar una bad words I'm going to Voy a limpiar la caca de Bruno ¿Qué? Está entrando una partida Entró una partida No way Está preparado Ahí sí A mí me entró Y a mí me está cargando Joder ¿Cómo? Estamos adentro Que maldita locura Pero ¿Qué es eso? Ahí me sale Dice Preparing Waiting for Miguel 7050 Olimpia la caca de Bruno Estoy ready Yo Nosotros estamos entrando Al juego Yo estoy adentro No salimos Estamos conect Estamos adentro De un maldito juego Franco y yo Ya me está cargando A mí también Sí, es verdad Yo no creo Que yo me quiera salir Se supone Que no podemos Y está jugando También Se supone Que no podemos Jugar Ahora mismo No, se acojonra Matias, yo tengo un nuevo Barrio, ¿ya? Nada más que está Pila laggy, loco Que estamos en la partida Estamos en el Battle Bus Sí, está igual Podemos ir para Junk Junction Que yo no Loco, no vamos Para Lucky Landing Yo no voy a Landia Junk Junction Yo no voy a Lucky Landing Loco, yo no voy a Lucky Landing ¿Tú vas a Lucky Landing? Sí Nada, vamos a Lucky Landing Tato Y Juan Última partida De OG Fortnite Cayendo en Lucky Landing Ey, pero tenemos que ir Para Bajina también Tenemos que ir para Junk Junction Sí, vamos Pero Vamos a Lucky Landing Yo no puedo Noir a Junk Junction Loco Hay un chopo Landeando A mí ya lo dejó jugar No sé El bobo es que estamos jugando trios Yo creo Nele, que está el meteorito y de todo Mira, vino gente No se supone que estemos jugando ¿Ata cuándo? ¿Ata cuándo? ¿Ata cuándo qué? No, que estamos en disco Pero él lo dijo Que iba a trocar un down De 2 y 40 minutos Si lo matan Si lo matan a uno No traes Como vaquilla pila A la otra Ya sé O sea Este sí Obligado a nuestro last game Sí, sí Está el último juego de la temporada Franco No, sí Un honor El que sea con usted Gente aquí Gente aquí Aquí, aquí Atrás Atrás tuyo No entiendo No entiendo ¡Ban! Ah ah ¡Ban! Ahí otro Son bats ¿Qué es eso? 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 Hay una tag azul aqui si tu la quieres Vamo po Vamo po no quiero, güero No le habla Que la vaya a verla, vel Se siente crazy, no? Que fuego franca? Se siente un poco crazy, no? Si Última partida Osea Yo no se en verdad Si mas gente se puede meter Matias me dijo que si, que estaba prendido Pero yo no se si el se puede meter Métete Franco Tengo en chumba, tengo en chumba Me quieren chumba En verdad Si lo dejan, eso si Se no deja jugar ahí Abre Franco, ven ven Ven, ven Lo dejan Ah, ok Vamos en chumba No toman Ok Vamo pa diablo Junction esta afuera Vale Salve Lo dejo Es posible A lo menos Me dio uno Ok Osea yo no me manchongo nada Ven, vamos, vamos a llegar, vamos a llegar con feo Yo tengo un rift todo eh Quiero, vamos a rift todo para el lake y vamos para junk junction Estamos andando todo Este es el ultimo chance literal Hay rift por acá en salte Pero ya yo vi ahí, yo fui para todos lados Ah, yo no había ido para Flux Factory Y estábamos al lado, yo fui para Flux Factory Franco, ve tú Flux Factory Yo fui para Flux Factory Yo creo que en mi primer juego Yo la vi en Flux Factory Fierda Open, open, nos encontramos listo entonces Open Yo lo que voy a hacer land y en junk junction Y me voy a mandar a lo que yo Cuando uno se me va a ir así Cuando uno se me va a ir así, uno siempre suele quedarse vivo en el car Una locura así Bruno, que paso Bien, tengo un boloncho Pero ya es el rift, anda el diablo Ya Estoy del camino para el lake Open Flux Factory Pero quien es el pájaro que me dio Pero quien es el pájaro que me dio Pero quien es el pájaro que me dio No que a Flux Factory era pila mío Y yo no se porque yo nunca landeé Los factories eran malísimos, bueno eh Me da pila de pena Me da pila de pena Me da pila de pena no haber landeado A ver si yo llego Posible es que yo me muera Tratando a ir a junk junction Pero vale la pena, confío No te muero a ver Esta es tu ultima vida En OG Fortnite, Franco Yo tengo un reaper Junk Junction hasta el que ha sacado Loco Ya, tengo una motocicleta Vamos a darle Loco Dios bendiga tu partido Eduardo Esta balada gane Yo quiero ganar esto Un baller Tu ves a muy Muy duro Yo voy pa allá Un baller Ay di un mio, prene Ok Prene hay esperanza Oh Oh Que flush Vamos 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 No No Ya lo descubrí Lo descubrí Lo descubrí Oh No queda No 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 Ya lo descubrí No No me queda nada Open Open Esta balada gane Esta balada gane Esta balada gane Esta balada gane Ok Sigue 1 Yo llego Creo Te mataron Sigue 1 No 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 ¡Suscríbete! ¡Já no me llame! ¿Has visto aquí? No me llame. ¡Vamos! ¡Vamos! No me llame ¡hueve! ¡Vamos! ¡Vamos! esta es luz que dejaron estamos al lado franco y yo estamos en nuestra última partida de hoy y forna y del mundo ya lo estoy estremeando en tweets eduardo se murió en su partida así que eso fue por esa fue yo te compro quiere tú tienes misiles no en verdad yo me voy a quedar así me voy a coger bueno vamos va para el som primero por esta vez la mejor veltidad delitario esto se va a ganar lo que ese consierto de mi no fue malísimo ya sé aquí hay un tigre franco se cayó para allá abajo anda el diablo en el sniper esta aquí yo espero que el se vea ahí franco tu me puedes venir a ver ahorita tu me puedes venir a ver a ver pero el diablazo vamos franco vamos franco vamos está aquí abajo bro está ahí está ahí está ahí atrás de ti nooo dale radio dale radio no dale radio franco dale radio defa hasta que si Juanra, ¿tú crees que no dejes de jugar? Yo creo que sí, yo creo que sí El lío es que encuentre una partida Entonces, bueno, voy a poca partera ¿Qué? 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 Ojo Juanra, ojo Juanra, ojo Loco, estamos en una partida Ay, Dios mío Buah, se va a acabar en Paradise, loco ¿Dónde está fucking Franco? A ver, qué maldita va a ser Juanra, ¿tú te vas? Franco, let's go Franco, estamos en otra ¿Cómo así, loco? Sí, 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 sí ¿Cuántos juegos tú crees que no va a dar antes de que nos saquen si es de bateria joder Franco métete métete a métete a discord para hablar con Juan por cual por casino negas no se si tu estas tu estas Franco voy voy como que se llaman casino negas vayan para el dentro del gorila Juanra vamos para el dentro del gorila aqui un tigre Franco voy que esta gileando hay un vato para el dentro del gorila vamos para el otro otro aqui x2 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 x3 x2 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 No, no es una copeta, loco. Mira uno aquí. Loco, pero tú podrías dejarme un par de balas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y a ser para la hora de ir a la ayer en chagrin ayer 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 Oh buenro Madre 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 ahora maldete que está actuando se llama vamos a usar esta red Frank el Danger para que se llama que Frank el Danger ¡Suscríbete! ¡Laterale, eso no debería hacer daño! Ey, ey, ey Miren, la van a ser por el control Damos un mini, tú tienes un mini ¿Para dónde el diablo? ¿Te sabes dónde está eso? Bueno, pues ¿Dónde está esto? Ok, eh Vamos a ver Vamos a ver Tío, tío Está sin shield El que está ahí está sin shield No hay forma Dale a ready, papá Dale a ready Ay, qué salino de qué No hay polvo Vamos a salir Si no, no deja jugar a Franco Vamos a dejarme el pase Vale, Franco Dale, Franco De 5 a 11 Pues entre las 5 y 11 Ya va a estar ahí Esta señal El map No sé cuánto Entre las 5 y 11 Entre las 5 y 11 De así ahí Que va a estar Pero supongo que es Sus 6 y 12 Porque decía que era la 2 El evento Y fue a la 3 Para ustedes Para ustedes Sí, sí Son 3 horas La 2 Ahorita lo que se va a jugar Papá Ahorita Después de la 2 Pero no te acabo de decir Joder Entre las 6 y la 12 Franco Entre las 6 y 12 Tu maldita madre Pero aquí es lo que se está jugando Fortnite todavía Esto está increíble Marco Creo que Creo que ¿Pero? Me mentre Ahorita Te еня Muchas Y No, 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 no. Buah, le di con el Pero aquí hay uno franco Está abajo Pero franco, pero mamagüevo Déjame el, 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 el Ay, un tigre Porque no encuentras gente Imagínate, estamos jugando en dos continentes No te tomes eso, no te tomes eso No hay bala de copeta Esperate franco, que ahora joder Voy a yo No, no Estaba siendo una poeta, por favor Que juego de Leonidas Pero es que yo hago puertas de 2 a 5 euros Entonces como que por eso yo hago pena Bueno Papá, yo lo que confío en el United Es tomarle tamada Porra que El otro día estábamos perdiendo En medio tiempo Y yo le apoteaba que ganábamos Y Remontamos En el 94, metimos uno Y en el 96 el otro Y ganamos 2-1 Un caballo No, no, no lo rompa No lo rompa Yo lo quería abrir Pero papá Todo esto está streameando Todo esto está streameando No, no lo rompa No lo rompa para el ala, tío, la verdad son ditas pero... ya yo tengo aquí una vaina que un pano me va a cumple daño, yo no quiero bailar la verdad no bien Franco, dame bala de dame mini bullets y de escopeta, por favor el otro se cayó hay gente para southwest a lo 40 por lo 40 aquí hay otro por aquí hay otro por aquí hay otro por aquí hay otro no 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 ni 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 ningún ¿Está aquí? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Pero que lo van a volver a traer, Franco, el OG, que el día lo dijeron, sí, en 2024. O sea, porque la gente quiere que lo dejen, literalmente. ¿Está acá? Sí, loco, pero es que no hay por qué nunca volverlo a sacar, la verdad. Sí, loco, la Scar es buenísima. No. Pero es que... Se supone que no podamos jugar, ¿no? Pero, ¿y si tú te sales y te vuelves a entrar, te dejas jugar? Loco, yo me quiero comprar Invence, ¿verdad? Pero yo me quiero comprar Inventer, yo no me quiero comprar OVNI, Maldi Si, pero yo quiero Inventer, vale Osea si fuera por mi yo me lo he comprado No, se ve, me lleno de como la feo chica Se le vamos a hacer todo todo ello No, vale, madre Se ve la feo, esta es mejor de la feo Gracias.